Hola, soy el profesor Juan Francisco Urias Escalante y estoy con mi grupo Armonía desde la Escuela Primaria Coctemoc en Los Mochis, Sinaloa, México. Hoy traemos el villancico, ven a cantar y lo dedicamos especialmente a todos los integrantes del grupo Sinaloa. Gracias por compartir el video y suscribirse al canal de YouTube, el profe Juan. ¿Listos? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felices fiestas! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Un saludo!